Por poco y salen volando en curva de la carretera rumbo a Santa Rosa, por fortuna para los implicados, todo fue pérdidas materiales. La mañana de este jueves, el Cuerpo de Bomberos de Pozuelos y Protección Civil acudieron al llamado en la carretera Guanajuato-Dolores-Hidalgo a la altura de Valenciana, donde dos particulares impactaron de forma frontolateral sus vehículos, un Aveo blanco con placas GHC-462-E y una Hyundai Creta con placas GPK-059B, por poco, uno de ellos sale volando al barranco. Al momento, Guardia Nacional se hizo presente para desahogar el tráfico generado por la invasión de carril de ida. Además, una femenina tuvo que ser trasladada al nosocomio más cercano para ser valorada por lo aparatoso del accidente, sin heridas expuestas o fracturas aparentes. Del otro particular, al parecer, no requirió atención de emergencia. En dicha zona, con regularidad, se presentan este y otro tipo de percances, donde cualquier distracción puede ser mortal. Cabe recordar que más arriba, en la misma carretera, un motociclista invadió un carril e impactó su motocicleta contra el frente de una camioneta. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.